El vino me sabe a nada por la amargura que traigo Y estos son los compas del TRDJ y el peñasco de Zacatecas ¡Ánimo, pariente! El vino me sabe a nada por la amargura que traigo Nunca pensé que al besarla me iba a saber tan amargo Ya pa' qué la besaba si me iba a mandar al diablo Al diablo le recomiendo que se la lleve al infierno Al fin que ya está quemada y no va a sentir el fuego Está tan acostumbrada, le gusta poner el cuerno Y no se me agüite, peñasco, que ahorita vamos por otra Pero que esté más buena, pero que sea del TRDJ Los cuernos para uno de hombre, que será más grande ofensa No hay uno que lo soporte, tampoco que lo sostenga Los viejas que son salvajes, que se vayan a la selva Que me sirvan otro trago, que quiero olvidar mi pena Pero que venga cargado, qué importa si me envenena Estoy tan decepcionado, que no importa que me muera No hay uno que busca, que se vayan a la selva Y no hay uno que sea enorme, que sea enorme, que sea enorme ¡No hay uno que sea enorme! No hay uno que sea enorme, que sea enorme, que sea enorme